muy bien y aquí ya estamos con un vídeo donde más o menos vamos a aplicar lo que hemos estado viendo lo poquito que hemos visto hasta el momento de funciones trigonométricas que todavía no hemos visto trigonometría en sí simplemente estamos viendo lo de los ángulos verdad aún así van a ver que está bastante interesante miren la distancia entre dos ciudades me está diciendo que vea la primera figura esta es la primera figura y me dice la latitud de un lugar l este l de acá es un lugar y me está diciendo la latitud de este lugar que es la latitud hemos escuchado seguramente esta palabra muchas veces verdad verdad dicen latitud tantos longitud tantos entonces qué pero qué significa latitud ahora nos lo dice es el ángulo formado por un rayo dibujado desde el centro de la tierra al ecuador muy bien mira este es el centro de la tierra estamos dibujando un rayo hasta la línea del ecuador que es más o menos la línea del medio de la tierra y dice que otro rayo dibujado desde el mismo centro de la tierra al lugar l entonces aquí estamos dibujando el otro rayo hasta el lugar l y a este ángulo que se forma entre esos dos rayos a eso se le llama latitud espero que se haya entendido si quieren lo podemos ver creo que es creo que no no se puede ver de otra forma verdad ahí está la tierra vista desde un costado aquí rectito está el primer rayo y si yo quiero por ejemplo a bolivia bolivia está en el sur verdad aquí mi país entonces más o menos por ahí va a estar la línea algo así y pues a este ángulo que se forma a eso se le llama latitud muy bien entonces pues vamos a ahora que ya conocemos ese concepto pues vamos a ver qué nos dice wow perdón nos dice ahora veamos la siguiente figura esta de acá y nos está diciendo glasgow montana de eso debe estar en los en los eeuu está justo aquí nos dice está justo al norte de albuquerque es un nombre divertido albuquerque albuquerque nuevo méxico ahora nos dice aquí está primeramente veremos glasgow ahí está está al norte es decir está más arriba de albuquerque no ve entonces primero entendemos ahí la situación y nos dice encuentre la distancia entre glasgow y albuquerque y para ambos casos me está dando su latitud en ambos casos es latitud norte si lo si estuviera aquí abajo en el sur entonces más bien sería latitud sur verdad muy bien suponga que el radio de la tierra es de 3960 millas bueno recuerden que una milla es un kilómetro y medio más o menos 1.61 kilómetros bueno de todas formas lo vamos a dejar en millas ahora pues aquí si nosotros lo vemos esto de frente más o menos lo vamos a hacer con otro color si nosotros viéramos esto de frente aquí vamos a usar la magia de la tecnología y un círculo perfecto muy bien entonces si nosotros vemos esto de frente la latitud es desde aquí desde el centro primero un rayo hasta la línea del ecuador la línea del ecuador está ahí al como que al centro entre el polo norte y el polo sur bueno entonces ese rayo y ahora tenemos dos latitudes a glasgow que es 48.9 y albuquerque que es 35.5 entonces primero vamos a dibujar albuquerque 35.5 entonces hasta albuquerque va a haber más o menos 35.5 grados esto es albuquerque no ve y el ángulo que forma es 35 grados con 5 minutos no es coma 5 perdón es 35 grados con 5 minutos y luego a glasgow es 48.9 perdón no es coma 48 grados con 9 minutos perdón es la costumbre entonces 48 es un poco más de 45 más o menos así entonces en este punto aquí esta mancha de acá ese es glasgow con 48 grados 9 minutos de latitud ahí está esto es como si estuviéramos viendo así como que de frente esta mancha de acá es albuquerque ahora me está preguntando cuál es la distancia entre estas dos ciudades entonces cuál es esta distancia amarilla que está dibujada ahí entre las dos ciudades pues para eso vamos a utilizar nuestro nuestra pequeña formulita teorema de que el arco porque esto al final de cuentas es un arco no ve el arco comprendido entre dos rayos centrales porque nacen desde el centro es igual al radio por el ángulo en radianes que hay aquí o sea este ángulo ese es el ángulo ahora pues primero sacaremos el ángulo vamos a sacar el ángulo tita que está acá lo voy a poner con una flechita vamos a sacar primeramente el ángulo tita el ángulo tita obviamente va a ser este ángulo menos este de acá entonces lo que nos sobra va a ser el ángulo tita entonces vamos a restar verdad vamos a restar 48 grados con nueve minutos de este otro para eso primeramente vamos a transformar ambos a grados con decimales podríamos restarlos de forma directa así pero igual al final voy a tener que transformar a grados con decimales porque necesito transformar a radianes para usar esta fórmula entonces pues directamente lo vamos a transformar 48 grados con 9 minutos vamos a transformar los minutos nada más 9 minutos por yo sé que 60 minutos van a formar un grado entonces aquí lo que yo tengo es vamos a hacerlo 9 entre 60 0,15 esto es 0,15 grados porque minutos con minutos se fueron ahora lo mismo para este ángulo de acá entonces los 5 minutos que sobraban lo vamos a transformar igual por el mismo factor de conversión a grados y eso me va a dar 5 entre 60 va a ser 0,083 periódico grados muy bien entonces de aquí yo puedo deducir que los ángulos que voy a manejar van a ser en el primero son 48 enteros y esto ya lo he transformado en grados no ve entonces son 48 grados con 48,15 grados ahora sí porque estamos hablando de decimales de grado en el segundo caso son 35 grados enteros y estos 5 minutos se han convertido en estos decimales de grado que sería 0,83 periódico grados muy bien ahora para hallar el ángulo tita hemos dicho que vamos a restar el ángulo de esto menos este otro porque si a todo esto yo les resto todo esto me va a quedar justamente esta parte de acá tita no ve entonces yo le voy a restar ahora que está en decimales de grado está bastante sencillo yo lo puedo restar lo vamos a hacer rápidamente con la calculadora 48,15 menos 35,083 y como el 3 es periódico le voy a poner pues varios tres unos cuantos para tenerlo lo más exacto posible y el resultado va a ser 13,06 y el 6 es también periódico grados muy bien entonces ahí está entonces este es el ángulo tita que está aquí en medio de esos dos ángulos en medio de las dos ciudades es la diferencia de las latitudes entonces este es el ángulo tita pues aquí vamos a continuar este sería el ángulo tita entonces la fórmula es simplemente que el arco comprendido entre un ángulo que abarca un ángulo perdón va a ser radio por tita entonces el arco va a ser simplemente el radio de la tierra que sería 3960 y está en el enunciado 3960 millas multiplicado por el ángulo tita a falta este ángulo tita está en este momento en en grados y para usar la fórmula tiene que estar en radianes entonces vamos a transformarlo rápidamente yo lo voy a transformar aquí mismo esto lo voy a bajar un poquito más abajo entonces vamos a transformarlo mejor lo escribo acá a veces por intentar hacer todo de forma compacta queda un poco más confuso entonces yo tengo esta cantidad de grados y pues ahora vamos a transformar yo sé que 180 grados es igual a pi radianes entonces esa es la transformación vamos a usar la calculadora y voy a tener 13.06 voy a utilizar mucho 6 multiplicado por pi ahí está multiplicó por pi ese es el resultado y dividido entre 180 entonces en radianes porque grados con grados se van va a ser 0,228 aproximadamente 0,228 radianes ahora sí este es el ángulo tita ahora sí esto es tita muy bien entonces yo voy a poner ese ángulo acá 0,228 estamos hablando y en radianes y ahora yo tengo el resultado y esto va a ser 3960 multiplicado por 0.228 entonces eso me da como ustedes pueden ver 900 902.88 qué cosas cuáles son las unidades pues recuerden que el arco está en las mismas unidades que el radio eso lo hemos demostrado en los anteriores vídeos entonces esto va a estar en millas porque el radio estaba en millas muy bien entonces eso sería el resultado entre estas dos ciudades hay aproximadamente 902.88 millas porque digo aproximado pues porque hemos perdido unos pocos decimales por ahí si hubiéramos tomado todo me hubiera dado un resultado más exacto pero prácticamente ese va a ser el resultado muy bien entonces espero que se haya entendido hemos utilizado transformación de grados a radianes hemos utilizado la fórmula del arco y pues bueno aquí les dejo unos cuantos ejercicios que son del mismo estilo entonces nos dice todos estos problemas l es el ángulo formado por un rayo dibujado del centro de la tierra al al ecuador y un rayo hacia el lugar l es lo mismo la misma situación que hemos visto verdad muy bien entonces aquí hay unos cuantos ejemplos del 101 al 100 al 104 espero que se lea bien ahí está un poquito más grande entonces trabajen los por favor no hay otra forma de dominarlo trabajen los ejercicios sáquenle un screen copien empiecen a hacerlo van a ver que es la única forma en la que van a mejorar y pues eso apoyen al canal denle un like suscríbanse compartan nos vemos en el siguiente vídeo